Necesitan estar concentradas en este momento. Están rajando, mira, están rajando. Versan. Ah, es con secreto. Y aquí, miren este plato. Ese huevito sí está así con la yemita en este punto. Vetele bien, vetele bien. Dios mío, mi amor, tú sabes que yo soy de buen diente. Pero huele rico, ¿eh? Huele rico, sí. Huele bien, sí. Se están esforzando, se están esforzando los chicos. Chicos, quiero decirles algo. Miren, él está increíble. Miren a Chiquito Flores. Ya quedó su plato. Ahí está, muy bien. ¡Ay, qué lindo! Precioso. Oye, pero de restaurante, ¿eh? Me gusta cómo quedó. Ah, te faltó el huevito ya, güey, no importa. Todo un artista, la verdad. A ver, por acá. Ah, ah. ¿Quién, por favor, el conejo? Se fue con pegatinas, se ha pegado el arroz. ¿A la cámara? No, te quedó bien. Te faltó el huevito. No, tranquila, y falta su platanito. Ese huevito, los huevos no son a la inglesa. No importa. Ese es el francés, el francés. Es europeo. Es el huevo. Igual todo se mezcla, Carlotita. Es verdad, es verdad. Le falta el plátano. Bien, y acá el Chemo. Ya está machacando el arroz. Oye, eso se ve sabroso, ¿eh? Ah, te dije. Sabroso, en serio. Guiado por mí, hijita, guiado por mí. Este, el huevito está quemando, Chemo. No, ya le bajé la... Ahí le bajé, ya, perfecto. Muy bien. No, no está apagado, hijito. Está prendido. No me muero. Ahí está. Ya está colocando todo en su molde. Qué importante es, de verdad, estar aquí en la cocina, disfrutar, hacerlo con cariño, con amor, con ganas y que obviamente salga rico, ¿no? Es sausal, ¿no? ¿Has probado? Sí, que esté rico, por favor. Al que lo veo creídazos es a Chiquito Flores. Sí, sí, se cree lo máximo. Creídazo, yo veo. Pero no te lo comas, ¿por qué se... No, no, te he probado. Ah, ya, por favor. Es tu papito, espérate. Te he probado antes de... A ver, mira, les voy a decir algo. Que se luzca este plato, pero no por atrás, no por ahí, no por ahí. Qué bonito ha quedado. Miren qué bonito le ha quedado. Yo diría que, mira, voy a hacerle un favor al Chiquito, así, así. Doble huevito, doble huevito le ha puesto. Sí, como que no, como que no se suporte el huevo duro. No va, no va, no va. No importa, está bien, está bien, está bien, está bien, no hay problema. Está bien, Chiquito, muy bien. Ayúdame ahí a freír el plátano, Nero. Te digo una cosa, eso es con lo mejor... Ya, ahora sí. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí estábamos, y de los que nos traen también. A ver, Chemo. Lo que pasa es que el plátano es un poco grueso, ¿no? Entonces... A ver. A ver. Lo de Chemo ya está acá, hoy, no, ya está en azul. Me encanta la idea de lo que está haciendo, hijito. Esto va a salir el mejor plato de todas maneras. El huevito, mira cómo está frito el huevito. En su punto, a la inglesa, y los platanitos también. Ah, por lo pronto, Chiquito dice... Ponemos el mejor picador. ¿Hagasta? Yo tengo mi plato listo, perfecto. No, 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 tú no. Tenemos un jurado calificado para probar estos platos. Y estoy hablando de Dusselia y Corina. A ver, Conejo, ¿cómo vamos con tu plato? Está listo, está listo. No, falta más que el plato, no, que se demora. Ah, se demora. Ah, el platonito. ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! Bueno. Te voy a dar un consejo, tráelo como sea. Ay, ay, ay. Vista, pero da un tiempo, pues. 20, 30 segundos. No, pero las chicas ya están acá, pues. No, por allá. No, no, no. Ah, Chemo ya está dando la vuelta, por favor. Ponchelo a Chemo. Ya se dio vuelta, ya se dio vuelta a Chemo. Mientras los chicos terminan de cocinar, es momento de hacer un agradecimiento. Gracias a Míticas Artesanía, que cuentan con productos de decoración y regalos artesanales en todo el Perú. Encuéntralos en sus redes como Míticas. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bien, ahora sí. Ya las chicas están con hambre. Apúrense, ya es hora. Tranquilo, tú. No hay ni teneo, nada hay acá. Mario, ¿te parece que está malo el conejo? Me parece que está bien. Sale ahí, sale ahí, sale ahí. No te mete, sale ahí. Vamos a ver, esto no lo pruebes. ¿Por qué? Uno. Tiempo. Tiempo. Ya está, ya está, ya está. Ya, se terminó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Está lenta. Llévalo, llévalo. No entiendo la diferencia de tiempo en la que terminó. Mira ahí. No, este se pasa. Casi se me cae. Se vea bien. Se pasó. Está bueno. Más o menos. Veamos el tercero. Este está como que bien intermedio. Veamos el tercero. ¿Vos saben lo que es esto? Míralo. Mira la servida. Míralo. Está perfecto. Tiempo de lujo. Mira. Por favor, hijita. A ver, chicos. A ver, ¿cuál probamos primero? Orden en la cocina. Orden en la cocina. A ver, las que tienen la palabra final son Corina y Duselia. Entonces, ¿vamos con el primer plato? ¿Les parece? Ok, ok. Ven, amigas. Tú coges ese cubierto. La dos tiene que probar. Ahora se pueden ver bien, pero tú sabes más de eso. Primero, pues, el sabor. No, 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 no digan mucho. El sabor nada más. No, no digan mucho. No lo probes si te vas al lado o no. Solamente el sabor. Ah, por favor. Con cuidado, amor, con cuidado. Uy, su cara. Ya, no digan mucho, no digan mucho. Ahí está. Yo tengo sazón. Uy, la cara de Corina, la cara de Corina. Corina, en serio. No digan nada, no digan nada todavía. No digan nada todavía. Está haciendo muecas, ¿no? Sí. No digan nada, que no digan nada, tranquilo. Está haciendo muecas. Bueno, más o menos, no sabe. Tenemos que probar el platanito también o la sazón de la carnecita y el arroz. Venga, por favor. Ahora, ah, va a probar también. Mira, tiene experiencia, Corina, porque también prueba a ver si está en su punto de... Ya, listo. Vengan con sus cubiertos. Prueba, Mario, prueba. Este es el mejor. Este es el bravo. Este es el mejor. Este es ahora del conejo. Sí, sí, sí. El solo se promociona. El mejor dice. No se ve tan bien, pero lo importante es el sabor. El huevo es el frito, ¿no? No, tú me moviste. Tú me moviste. Me faltó un poquito de carne. Claro. Ellas están con... Por favor, respeten. Respeten, respeten, por favor. Necesitan estar concentradas en este momento. Obvio. Están rajando, mira, están rajando. Conversan. Ah, es con secreto. Corina, por favor. Y aquí, miren este plato. Por favor. Ese huevito sí está así con la yelita en su punto. Vétele bien, por favor. Ese está quemadito. Ponte aquí. Chemo, no te pongas nervioso. Ese está quemadito. Mario, ¿no dijiste que este no? No, sí. Oh. Dámelo malo. Claro. Mientras Corena y Ducemia discuten y ven cuál es el plato favorito y el mejor arroz tapado en a cocinar sabroso, será Chiquitos Flores, será el Conejo Rebocio, será Chemo. Oh, Dios mío. Bueno. Bien. Estamos. Chicas, chicos, pónganse en su mesa a quien corresponda. Sí, sí. Me cortí. Conejo y Chemo. Sale con cortada de dedo, con cortada de dedo. ¿Te cortó? Este me movió el minke. ¿En serio? Sale con su cortada. Entonces, ¿estamos listos? Por favor, producción, nos ordenamos todos. No va a la amenaza. Lo que pasa es que no es unánime. A ella le gustó un plato y a mí me gustó más otro. Es la verdad. Pero si tenemos que ponerle... Pero son tres y hay una... Claro. Ya, ok. Claro. Uno perdió. Entonces, ¿quién será el ganador de acosición? ¿A cocinar sabroso? ¿Será Chiquitos Flores? Ya. ¿Será el Conejo Rebocio? Ya. ¿Será Chemito? No sabemos. No sabemos. Entonces, les decimos a continuación, el ganador de Acocinar Sabroso es... Bueno, el más rico para nosotras es el de Chemito. ¡Chevito! Buenísimo. ¿Qué le dije? Calladito, trabajamos. No saben lo que es eso. ¡Pruébenlo acá! Dos arpicones. Hay que saber reconocer. ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Gracias!